Este es un breve informativo de Noticias 12. Nicaragua reporta crecimiento del 16% en comercio exterior. Productores de miel destacan la importancia de la polinización. Además, aseguran que siguen teniendo problemas para acceder a crédito. Retienen a 78 migrantes nicaragüenses en México cuando viajaban hacinados en un tractocamión. Con mayoría de votos, diputados aprobaron ley de correduría de bienes raíces de Nicaragua. Dicha ley regulará, controlará y supervisará, a través del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, esa actividad tanto a nacionales como extranjeros que operan en el país. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.